Soy Ralf Amonde, soy de acá del Paraíso, empecé a cantar a los 13, desde ahí que estoy en una escuela de canto. Voy a Santiago todos los sábados a la Academia de Canto en Baquedano, se llama El Centro. La canción es mía, la compuse como hace cuatro meses, el disco también es mío, lo grabé el martes y la canción se llama Quién entiende lo que siento, pero la pista no es mía. Esto hay que hablarlo, no puede acabar. Si fue algo que dije, si fue algo que pensé, Eri, no me dejes en esta ciudad, ponte a pensar lo que podemos lograr. Fuiste todo lo que yo soñé, creo que me equivoqué. Lo grabé todo por ti, todo por ti y lo dejaste, todo lo insustancial, existencial y ya lo olvidaste. Todos estos momentos tan preciados ya se van, todo el tiempo aparentando, ¿Quién entiende lo que siento? ¿Quién entiende lo que siento? ¿Quién entiende lo que siento? Todos tus amigos se olvidan de ti, pretenden ser alguien que no pueden ser. Sus vidas cortas ya se acabarán, y todas esas mentiras ya van a explotar. Fuiste todo lo que yo soñé, y creo que me equivoqué. Lo grabé todo por ti, todo por ti y lo dejaste, todo lo insustancial, existencial y ya lo olvidaste. Todos estos momentos tan preciados ya se van, todo el tiempo aparentando, ¿Quién entiende lo que siento? ¿Quién entiende lo que siento? Esto es difícil de explicar, sé que voy a fracasar, solo quito una oportunidad. Este momento es crucial, pierdo lo que más amé, y de pronto tú te vas. Lo grabé todo por ti, todo por ti, y lo dejaste, todo lo insustancial y existencial y ya lo olvidaste. Todos esos momentos tan preciados ya se van, todo el tiempo aparentando, ¿Quién entiende lo que siento? ¿Quién entiende lo que siento? ¿Quién entiende lo que siento?